Hospital de Salud Mental de Tijuana, está con nosotros la psicóloga Janet Hernández, que nos va a ayudar a entender mejor un trastorno en los adolescentes, el famoso trastorno límite. Janet, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. Oye, cuéntanos, ¿qué es esto de trastorno límite? Suena así como que medio grave. Bueno, en realidad el trastorno límite es un trastorno de personalidad y se caracteriza por marcada inestabilidad y mucha impulsividad en los adolescentes. Hay mucha impulsividad, o sea, yo creo que todos los adolescentes han de tenerlo entonces, ¿no? Fíjate que sí, esa es la cuestión. Comparten las características comunes con cualquier adolescente como el estar en busca de la identidad, mucha ira de repente, mucha impulsividad, conductas de riesgo, pero de una manera más persistente, o sea, es muy notorio, no hay como etapas de calma, por así decirlo, y las conductas impulsivas los llevan a meterse en problemas realmente serios. Estas conductas impulsivas pueden ir desde autolesionarse, intentar quitarse la vida, consumo de drogas, etcétera, etcétera. O sea, es en una medida un poco más grave que… Exacto, es más exagerada. Aparte de que generalmente tienen problemas con su autoimagen y son chicos que cambian radicalmente de imagen, de amigos, tal vez de ideología, que es común en los adolescentes, pero en ellos son cambios muy marcados, muy radicales y pueden ser muchos cambios. Entonces, otra característica muy importante también es que no les gusta su físico, entonces pueden incurrir en conductas como de trastornos de alimentación, tal vez vomitar, dejar de comer. Bulimia, anorexia, todo eso. Sí. Fíjate que esto que describes estas características, digo, a lo mejor parezco muy insistente en esto que te voy a decir, pero me parece que describe a una inmensa cantidad de adolescentes, o sea, cuando los padres que hemos tenido oportunidad de tratar con los hijos propios como adolescentes, más los amiguitos de nuestros hijos, nos damos cuenta de que este perfil que tú describes, pues se encaja con muchísimos adolescentes. Sí, sí encaja con muchos adolescentes, por eso es muy importante que se le dé un seguimiento a estas conductas, porque a veces uno piensa, es que es una etapa, se le va a pasar, es normal por la adolescencia, y en realidad si no se le da un tratamiento a tiempo, lo que estamos logrando es que se cristalicen estos síntomas y se siguen llevando igual o con más intensidad a la vida adulta. Entonces sí es importante, por ejemplo, los papás que tienen varios hijos, o como dices, con los amiguitos, puedes ver cuando uno ya se está saliendo un poquito de la norma, cuando dices, pues sí, esto lo hacían sus hermanos, pero que con este en particular se están desatando mayores problemas a causa de estas conductas. Hay muy poco control de impulsos y su estado de ánimo es muy cambiante. En pocas horas pueden pasar de estar contentos a estar tristes, pero son reacciones sumamente intensas, eso es lo que la caracteriza, es una emoción muy intensa, muy desbordada ante reacciones ambientales mínimas. Estímulos pequeños. Sí, o sea, lo que un adolescente común te puede tolerar o a lo mejor expresar cierto disconfort, un adolescente con este tipo de rasgos en su personalidad lo va a manifestar de una manera muy extrema. Entonces por eso a veces uno puede pensar, es que son pancheros, o están exagerando, ya se le pasará, cuando en realidad sí es algo que se tiene que tratar o que tiene que ser evaluado por un especialista. Más o menos, por ejemplo, ¿qué tasa de incidencia hay de este trastorno límite en los adolescentes? Fíjate que últimamente se ha visto que hay una mayor incurrencia. No tengo datos o estadística precisa, igual luego te la puedo conseguir, pero es algo que uno en la consulta está viendo que crece. No sé si es porque hay más adolescentes que están presentando esto o porque hay mejores criterios diagnósticos. Puede ser cualquiera de las dos, que ya se está poniendo como más alerta en eso, pero sí que cada vez están llegando más a consulta. Y la pregunta aquí es, bueno, antes de que todo esto fuera identificado y que descubriéramos en el mundo de la psicología que los adolescentes también se dividen en este grupo de los que padecen trastorno límite, ¿cómo le hacían los adolescentes que lo padecían para salvarse, para llegar a la vida adulta, ser funcionales y no tener problemas? ¿Hay algún momento en que les baje, se les quita o se les calme? Ese es el problema con el trastorno límite, generalmente lo arrastras a la vida adulta y son personas que sí tienen un alto grado de disfuncionalidad, tanto en las relaciones interpersonales, porque por la misma inestabilidad en la conducta, es ahora me caes muy bien, mañana ya me enojé contigo en las relaciones de pareja y pues así se van formando núcleos familiares, entonces pues imagínate la gravedad de no detectarse a tiempo esto. ¿Cómo lo tratas? Por ejemplo, ¿cómo le hacen para tratar a un adolescente con este síndrome? Es un tratamiento multimodal, se tiene que ser evaluado por psiquiatría para ver si hay necesidad de utilizar medicamento y es de vital importancia la terapia tanto individual y grupal, es muy importante que se atiendan en grupo. O sea, la familia. No, terapia grupal con adolescentes con ese tipo de trastorno. ¿Eso sirve? ¿Ayuda mucho? Sí, en este tipo de trastorno ayuda mucho. ¿Cómo cuántos entran en el grupo, en un grupo de terapia? Puede ser entre 10, 15 personas. Oye, si un grupo en una escuela de 10 o 15 adolescentes es difícil de manejar, ahora 10 o 15 adolescentes todos con trastorno límite. Con estos dos en particular sí está complicado, pero para eso se prepara uno. ¿Y es una sola persona la que trabaja con ellos? Puede haber dos, puede haber un coterapeuta, o puede ser una sola persona. Es muy importante también involucrar a la familia, como bien lo dijiste, la terapia familiar generalmente está indicada también. Sí, bueno, y supongo que a final de cuentas quienes estén ahí, de alguna u otra forma, pues aceptaron que necesitan estar ahí, ¿no? Y van con una disposición más abierta, ¿no? A tratar de resolver alguna problemática que ellos ya dijeron, reconocieron tener. Y identifican en otras personas, que eso es muy importante. Por eso es importante que sea grupal, ¿verdad? Muy bien. Oye, pues me da muchísimo gusto saber que están haciendo esto. Janet, por favor, danos los números de contacto del hospital.